Aquí tenemos dos gemelitos que quieres también que los bañemos con el champú porque están muy mugrositos esas cabezas, entonces cerramos porque se falta el agua, vean el champú, lo echamos acá este tarrito, también tenemos en otro tarrito, un poquito y otro. Bueno, Xiomara entonces, la niña que ya la bañamos, nos va a ayudar aquí y yo le lavo la cabeza. Pero yo ahorita le ayudo a lavar y Xiomara graba. Venga, yo le voy a ir prestando a usted, a ver dónde es el suelo. Miren, estregamos muy bien, esto sirve, no les arden los ojos. Xiomara, miren, sirve para el cabello, para el pelo, sirve para lavar el cabello, listo. Ya, ya, cuaguémoslos porque no les da mucho frío. A mí no me da frío. Muy bien, vemos cómo el producto da espuma, tiene un excelente olor, huele rico niños. Sí, señalera. ¿Qué fue la sexta? A los, yo no sé qué, bebé. Serán los niños. Aquí el fronteco. Listo, bueno, muchas gracias, hasta luego.